Pero tenemos que seguir hasta que no podamos Yo nunca olvidaré porque yo sé que te amo Me duele perderte, me duele perder Perdiendo mi mente en afile Distracciones como I need it Yeah, I hurt so much, but I need it I need a feeling Las cosas en la vida Siempre duele Solo tenemos una vida No lo quiero